¿Qué ovolas, mi Julieta? Ay, cacas, qué gusto, pasa. ¿Cuándo saliste de la cárcel? Yo lo saqué. Ay, qué gusto. O sea que ahora los compañeritos de celda van a ser compañeritos de vida. ¿No te das cuenta que se te está poniendo toda la cara de un coño? Ay, qué fuerte tú. ¿Esto es definitivo? Sí, bebé. Bebé, tu abuela. Que la pobre Tati se debe de estar revolcando en su tumba de haber dejado estos bodrios sobre el planeta Tierra. Pero ¿saben una cosa? Yo voy a conseguir este dinero y les voy a secar su maldita pecera. Que no se les olvide. Ya que de golpe de pecho me salió la camareta. ¿Está picando? Todas pican. Ay, qué pela. Bueno, puedes venir mañana al cabaret. Nada más no le digas a nadie. Ay, Elena, mándalo a buzón. Qué asco. Asquerosa vieja. Si jamás estás, no podrás pedir. Jugar al amor es cosa de dos. Está igualita esta, ¿no? Hasta el pelo seco tiene como ella y todo. Qué barba. Ay, pobre. A ver, Yuli. A mí me salen muy bien las quesadillas. No por eso voy a sacar mi comal a la banqueta y las voy a vender, mi amor. Pues deberías. Ay, miles. Escoge una ya. Ay, bueno, mala, tranquila, ¿eh? Que la Miquela me ha pedido que una que se parezca a la yaya. ¿Y esta? ¿No se parece? Chris Jenner igualita, ojo azul hasta la mona. Hay unos cursos a los que me gustaría que... Ay, no, papá, por favor. Deja de meter al cacas en esa caca. Perdón. ¿Ya comiste? Todavía no. Ay, ¿te quedas a comer? Obvio. ¿Delia? La Fabiola, ¿qué pasó con la Fabiola? Es que no vendría en toda la semana. Está en exámenes. Van a la Ibero y pues hay que mantener la beca, Paulina. Ay, es verdad. Vaya, ustedes me encantan. Porque por eso tienen conversación. ¡Guau! Por más que intentamos encontrar una cura, nada. ¿Qué dicen? La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí. Ese no es el problema de Diego. Le vamos a pedir que se vaya de nuestra casa. Bueno, pues, qué pena, pero desafortunadamente para ustedes la estupidez no tiene cura. Es español y trabaja en Tierra de Osos. ¿En qué? Tierra de Osos. Es un bar. Podríamos ir. ¿A Tierra de Osos? Sabrosos. Así son osos sabrosos. Vamos. Bueno, Julián, eres una inventada. Ahí voy de tonta a querer apostar con pollo. Sí, cómo no, me mandó a volar. Pues, no seas lo que me... Otra más, por favor. No, no. ¿Por qué no? Porque yo ya siento que se mueve un poco el piso. Compañeras, compañeros, compañeres, muchas gracias por acudir a mi llamado. No, era JLo. No, no, no son ni Riana ni JLo, pero tú y yo sabemos muy bien quién quieres ser. ¡Biocet! Así como vamos al rato al Cacas, también va a ser el dueño del cabaret. ¿Y tú de qué conoces al Cacas? Ya, cuéntame. Gran mujer. ¡No vuelvas a pronunciar el nombre de mi mamá! A ver, a ver, creo que es importante que... Digo, ¿me puedes pagar ahorita? No, ya. De veras, siempre chichifeando de manera tan profesional. ¿Tengo deudas? Sí, todos. Ese viejo truco de tomar agua cuando ya te pasaste de tueste sí funciona bien. Sí, pero es una noche a la noche. Paulina de la Mora. Qué gusto, ¿cuánto tiempo sin verte? Pues, en tu caso, toda una vida, chiquis. Ajá. Juli. Ay, santo, 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 es el Señor. ¡No, yo soy la mamá! ¡No, yo soy la mamá! ¡Cállense! ¡Lo importante es que somos libres! ¡Estamos libres! Y si no te importa, me gusta ver este espectáculo sola. ¿Sola está el lugar? Cabeza de cebolla. No te vas a quedar con mi familia, purifica. Yo no quiero hacer flores, yo quiero hacer magia. Pues haz las dos, magia con flores, piénsalo. Ay, y veo que tienen un tanque para los peces globo. Sí. ¡Guau! Ese ejemplar va a salir de volada. Gracias. Estoy metida aquí en mi coche, y me siento como Yolanda Saldívar. Acuérdate de esta noche. De La Mora. Es mi apellido, acuérdate. De La Mora. De La Mora, eres muy fuerte, ¿eh? Diego, salúdame al caca.